Entonces, un día dijimos, ya vámonos al juzgado, literal, y nos casamos ahí. Bien dicen que la tercera es la vencida, pero ¿quién dice que no hay quinto malo? Ahora quien nos acaba de sorprender este fin de semana fue Laura Flores, ya que esta actriz de 57 años de edad compartió una imagen, posando al lado de su esposo Matthew Flannery, al pie del altar de una iglesia. Así es, tal cual lo escuchaste, la actriz se casó por quinta vez. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Este es el muro de la fama, ¡bienvenidos! Está bien, está bien, la también cantante ya estaba casada, pero solo legalmente. Desde hace aproximadamente un año, por lo legal, ellos ya eran marido y mujer, pero hasta este momento lo pudieron hacer ante los ojos de Dios. En esta imagen la actriz escribió, ya era oficial y legal, pero hoy nuestro matrimonio fue bendecido. Ante Dios, I love you baby. Este empresario le entregó su anillo de matrimonio a la actriz en 2019. Desde ese momento ellos están legalmente casados, pero hasta este mes se pudieron casar por la iglesia. Recordemos que anteriormente Laura Flores estuvo casada con Eduardo Fonseca. Este enlace únicamente duró cinco meses, ya que la relación con sus hijos no estaba del todo bien, no era buena. Laura también tuvo matrimonios fallidos con Sergio Facheli, José Ramón Díez y Miguel Durán. A través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, Laura dijo que efectivamente no hay quinto malo. Básicamente esta ceremonia fue una bendición, porque boda a boda tal cual no lo fue, ya que ellos sí están casados. Muy sencilla, terminó la misa regular del domingo. Esta actriz, a quien recientemente vimos en el programa musical ¿Quién es la máscara? A principios de este año tenía planeado una boda al estilo princesa, una celebración gigantesca. Pero lamentablemente por el aislamiento y por este padecimiento, que ha estado afectando a México y al mundo entero, la celebración se tuvo que llevar a cabo en privado. A través de esta entrevista la actriz nos platicó quiénes estuvieron presentes en esta ceremonia. Laura Flores dio a conocer que ella, al ser creyente, era de suma importancia. Sellar su amor ante los ojos de Dios, situación que poco a poco se fue alargando por el aislamiento. Para Laura fue muy bonito decir esas palabras y promesas ante las leyes de Dios. Y a pesar de que lamentablemente no tuvo la pachanga que estaba deseando, probablemente en un futuro esta se lleve a cabo. Digo, nunca es tarde. Es por eso que ahora podemos decir que Laura Flores termina este año de la mejor manera posible. Y si esta noticia no te es suficiente, déjame te platico que la participación de Laura en ¿Quién es la máscara? dio frutos. La también cantante dio a conocer a través de una entrevista que ella planea regresar a la música. Ella va a tener la oportunidad de grabar canciones, que hace años escribió. Gracias a su participación en dicho programa, ella se dio cuenta que puede ser buena para otros géneros. Es por eso que si a ti en algún momento te han dicho es que tú cantas mejor las rancheras. Anímate, ¿qué tal si eres muy buen cantante de rock pesado? O tal vez de pop, mariachi o banda. La cosa es divertirse e intentarlo. ¿Quién quite y de este video salga algún Pavarotti? Este fue el muro de la fama, ahora yo quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de que la actriz Laura Flores nuevamente se casó? ¿Crees que únicamente se debió de juntar con su pareja? ¿O está bien que lo hayan hecho por la vía legal y ante los ojos de Dios? ¿Crees que ahora sí este matrimonio sea el bueno? ¿O en un futuro te estaré dando la noticia de su separación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.